Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Uladimir Valdés, trabajo en la Secretaría de Educación Pública, particularmente en la Subsecretaría de Educación Básica. Mi intervención trataré de orientarla un poco también atendiendo lo que mis compañeros dijeron. Finalmente las escuelas, de alguna manera tenemos que verlas como un contenedor social, en donde ahí tienen reflejo en buena medida las cosas que en la sociedad están ocurriendo y en la escuela se catalizan y a veces la escuela es origen también de algunas problemáticas relacionadas evidentemente con la violencia. Solo para darles algún contexto de lo que la educación básica significa, en este año, en este ciclo escolar, en el 2013-2014, hay matriculados 26 millones de niños en la educación básica, están distribuidos en 226 mil escuelas y son atendidos aproximadamente por un millón 200 mil profesores. Como ustedes se podrán dar cuenta, para la Subsecretaría de Educación Básica del tamaño es importante porque nos movemos en una dimensión gigantesca. La matrícula, bueno, representa la población de más de, es más grande que algunos países. En promedio la educación, la educación básica es el ciclo formativo en donde los niños fundamentalmente tendrán que aprender a aprender y aprender a convivir. Esas serían las dos grandes aspiraciones de la educación básica. En México, la educación básica, también la podemos ver como educación obligatoria, está comprendida por el preescolar, por la primaria, por la secundaria. Hasta ahí llega la educación básica, pero ya hay un nivel también obligatorio, que es la educación media superior. En promedio, un niño que pasa, que termina adecuadamente su educación básica, habrá pasado 11 años de sus 15 metido en la escuela. Entonces, es importante que veamos que la educación básica se vuelve muy importante porque ahí los niños pasan buena parte de su tiempo y buena parte de sus actividades la hacen ahí. Entonces, las relaciones y todo tipo de cosas que están sucediendo en la escuela es bien importante. Bueno, la subsecretaría, esto también es un dato de contexto, la subsecretaría de educación básica fundamentalmente está tratándose de mover sobre tres aspectos. No me voy a detener mucho en esta lámina, pero estamos tratando, uno, de mejorar el aprendizaje, porque desafortunadamente nuestro sistema educativo presenta grandes deficiencias. El 80% en números redondos de los niños que concluyen su educación básica están ubicados en los rangos de insuficiente o elemental los conocimientos que logran. Entonces, tenemos un gran compromiso ahí por la calidad de la educación. Y la otra cosa es que la escuela, la educación básica, está expulsando niños. Tenemos un compromiso muy fuerte por la retención, por poner un alto a la deserción escolar. Se nos están yendo muchos niños de las, ya en las primarias, los quintos y sextos años de primaria, los niños se están yendo de las escuelas por no hablar de la secundaria donde tenemos un serio problema. Y seguramente muchos de ustedes pueden pensar rápidamente a dónde se van esos chicos que dejan la escuela. Entonces, tenemos que recuperar el valor social de la escuela como este gran mecanismo de movilidad social que debe de representar la escuela. Entonces, por ahí está metido el trabajo de la Subsecretaría de Educación Básica. Hemos hecho algunos esfuerzos, esfuerzos muy importantes por empezar a abordar, se han hecho en administraciones anteriores, por empezar a abordar los temas relacionados a la violencia en las escuelas. Quizá nosotros lo que estamos tratando de hacer es hacer más amplio el concepto y pasar de hablar no sólo de acoso en las escuelas, sino tratar de… porque el acoso fundamentalmente lo que hace es centrar la atención en aspectos de conflictividad, y de ciertos jóvenes que están teniendo ciertos comportamientos. Todo lo que nosotros queremos es centrarnos más bien en aspectos que tienen que ver con convivencia, en cómo convivir mejor, cómo generar estas condiciones para que las escuelas sean, digamos, espacios en donde la convivencia sea una buena convivencia y podamos, evidentemente, generar mejores condiciones para el aprendizaje, que es lo que al final a la escuela le interesa. Si bien es cierto que nos interesa prevenir la violencia, atenderla, y que esta sea, digamos, entendida por los jóvenes como una situación que afecta, que les afecta a ellos, les puede afectar a ellos, y que afecta a su sociedad, en realidad, la escuela tiene que estar centrada en mejorar los aprendizajes de los alumnos. Y a partir de ahí, generar estos espacios para la convivencia y para el aprendizaje constante y demás. Entonces, más que centrarnos en la violencia, queremos centrarnos en cómo formar y cómo formarnos para convivir mejor. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues incorporar, desde luego, la voz de nuestros alumnos y las familias. También se habló aquí de esta necesidad de pensar en cómo prevenir la violencia en donde participan más actores en el asunto. Tenemos que ofrecer, por supuesto, oportunidades para colaborar a partir del respeto mutuo y en causar los conflictos en los marcos institucionales. Por ahí nos estaríamos moviendo. Entonces, estamos impulsando un enfoque que estamos denominando un enfoque de convivencia escolar. Desde el sistema educativo estamos viendo la convivencia escolar como un compromiso con y entre la comunidad escolar. También aquí los compañeros estaban hablando de este sentido comunitario que tendría que tener la prevención. Bueno, desde las escuelas tendríamos también que lanzar este sentido de un compromiso de la comunidad escolar. Y la comunidad escolar no sólo la estamos entendiendo como profesores, directores, alumnos. La comunidad escolar están también inmiscuidos, los padres de familia, el propio entorno de la escuela es parte de la comunidad escolar. Y atendiendo un poco a las recomendaciones que nos daba Celina al final, tendríamos también que pensar en una comunidad más amplia en donde actores privados puedan estar también participando en este concepto ampliado de comunidad escolar. La convivencia, por tanto, pues aparecería como una herramienta fundamental para la gestión de los aprendizajes, para el aprender a aprender y desde luego el aprender a convivir. Tendríamos fundamentalmente o estaríamos intentando verlo desde dos puntos de vista. Yo les decía al principio que buscamos aprender a convivir, aprender a aprender. Bueno, desde luego estas comunidades de convivencia estarían muy orientadas a esta idea de aprender a convivir, pero al mismo tiempo generando mejores condiciones, mejores espacios, también le podríamos estar apuntando al tema del aprender a aprender, pues sería una condición de retención. También hay jóvenes, ustedes lo saben, que dejan la escuela porque los sistemas o la presión, el bullying, el acoso y demás es tanto que no necesariamente hay incentivos para quedarlos. Por convivencia escolar, entonces, entenderíamos un proceso dinámico y en construcción que nos permite entablar relaciones democráticas e incluyentes y por tanto pacíficas entre los actores de la comunidad escolar favoreciendo los espacios para el aprendizaje y para el clima escolar. El objetivo de nuestra subsecretaría sería construir una escuela inclusiva donde todas las acciones deben orientarse a que los individuos convivan y aprendan juntos a través del diálogo, a través del respeto mutuo, la reciprocidad, por supuesto, y la puesta en marcha de valores democráticos para generar una cultura en favor de la paz. Fundamentalmente es hacia donde nosotros estamos queriendo construir estas escuelas. La subsecretaría de educación básica, la SEP en su conjunto, venía operando con un enfoque en programas y este enfoque en programas tiene, digamos, desafortunadamente, pues la gran restricción que dependemos de los recursos que estos programas puedan bajar a las escuelas. Entonces, teníamos ciertas acciones como el Previolen o como Escuela Segura, que si bien es cierto, apuntaban y apuntaban de muy buena manera a atender los factores de la violencia en las escuelas, este alcance era limitado. Recuerden, teníamos 200, tenemos 226 mil escuelas a las que hay que atender y llegar con recursos específicos a todas estas, al país les resultaba muy caro. El único mecanismo que teníamos, digamos, más democrático para llegar a todas las escuelas es el currículum. Un currículum que fundamentalmente, bueno, atiende aspectos para el abordaje de la prevención de la violencia y demás en los espacios de formación cívica y ética, pero de cualquier manera no era un currículum que necesariamente estuviera muy a favor de esto. No porque, digamos, estuviera en contra, sino que el tratamiento no era necesariamente profundo. ¿A qué le estamos apostando? Queremos una escuela comprometida con el aprendizaje, desde luego, de todos los alumnos. Esto podría pensarse que no le da directamente a la violencia, pero entre mejor preparemos a nuestros alumnos, entre mejor dominen esto que es básico, que es la lectura, la escritura y el razonamiento matemático, seguramente estamos construyendo mejores ciudadanos con mejores capacidades para la convivencia social. Tendríamos que generar formas para la convivencia como labor cotidiana desde el currículum. La Secretaría de Educación Pública trabaja con el currículum. Ahí es donde tendríamos también que centrar nuestro esfuerzo, hacer modificaciones curriculares pertinentes, adecuadas y que tengan un abordaje, además, comprensible, tanto para los profesores como para los propios alumnos, desde luego. Tendremos que construir un marco de convivencia escolar, es decir, generar normas claras. Déjenme contarles una anécdota muy rápidamente. Un amigo recibió a un estudiante de intercambio alemán y estuvo pasando aquí algunos tiempos y demás, y le decía, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves, en qué comparas tu sistema educativo, el alemán con el mexicano? Pues fundamentalmente que aquí no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. A ver, ¿cómo? Explícate. Por ejemplo, dejan una tarea, algunos jóvenes la traen, otros no, y no pasa nada. Me dejan que... Tengo que traer un libro para el día siguiente, algunos jóvenes lo traen, otros no, y tampoco pasa nada. No sé, llega el profesor, no sé si me tengo que callar o lo tengo que escuchar, se voltea a explicarnos algo, y unos se paran, otros se van. Entonces, fundamentalmente, no sé qué es lo que tengo que hacer, no tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, alguien me debería decir qué es lo que tengo que hacer. Bueno, esa confusión, esa es la que muchos de nuestros jóvenes están. Las escuelas no tienen reglas claras, no hay valores claros, entendidos, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y sobre todo, cómo se debe de gestionar algunas de estas cosas. Entonces, estos marcos de convivencia son eso, eso en la punte, para tener reglas claras y que los jóvenes sepan cómo, de alguna manera, tienen que interactuar ante tales o cuales circunstancias. Desde luego, tendremos que gestionar ambientes propicios para el aprendizaje, hay que generar una suerte de diagnósticos y planeación para la prevención. Desde luego, tendremos en estas escuelas que tener la capacidad de detectar situaciones y sobre todo, también tener estas reglas claras para saber cómo conducirnos, qué protocolos de atención debemos de tener y sobre todo, tener una red de apoyo para enfrentar los conflictos. Las escuelas, a veces, les estamos recargando muchas responsabilidades que superan el ámbito de competencia de la escuela. En el caso de la violencia, en algunos casos, así ha sucedido. Queremos que las escuelas nos ayuden por esta, digamos, posibilidad que tienen de tener retenidos tanto tiempo a los jóvenes, de tener, digamos, ahí hay un mercado objetivo muy cautivo, pero no podemos pedirles más cosas a las escuelas que detectar, encauzar y cuando las cosas superen el ámbito de competencia de la escuela, buscar el apoyo con otras instituciones, con el sector privado, en fin, con otras organizaciones que nos pueden ayudar para resolver ese conflicto. Y necesariamente tenemos que hacer de este hecho, del hecho de la prevención de la violencia, pues un asunto donde concurran padres de familia y la sociedad en su conjunto. La escuela no puede sola con estos problemas, insisto, la escuela es un reflejo de lo que en la sociedad está pasando y por tanto la sociedad también tendría que estar contribuyendo, concurriendo con la solución de estos problemas en la escuela. Finalmente, la propuesta ahora sería hacer un poco más amplio esta posibilidad de abarcar. vamos a mejorar y hacer, les decía, más oportuno, más pertinente el currículum para abordar de mejor manera la prevención de la violencia y generar estos marcos de convivencia estatal. Lo que vemos en los vértices superior izquierdo y superior derecho sería, digamos, la posibilidad de llegar a todas las escuelas. Y luego haremos esfuerzos, desde luego, focalizados con las escuelas de tiempo completo, que es un programa que fundamentalmente lo que está buscando es ampliar el tiempo lectivo que usan los jóvenes para el aprendizaje y el programa de escuela segura, que es, digamos, un protocolo para generar ambientes de convivencia, generar estas redes de apoyo y demás. Entonces, vamos a ampliar la posibilidad de que todas las escuelas construyan este marco de convivencia y en la medida que los recursos lo permitan, la sumaremos o a una escuela de tiempo completo o a una escuela segura. Fundamentalmente, por ahí estaría la propuesta y les agradezco mucho la invitación y su tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.